Ese culo está en la madre, gigante. Y ese cular y ese cular Tiene todo lo que los hombres quieren Y ese cular y ese cular Una jeta y ese cular me tiene Diestros pero eres un loco Una que estáis, una que estáis Una que estáis, una que estáis Una que estáis, una que estáis Pensando cosas malas Ella tiene Tiene todo lo que los hombres quieren Una teta y ese booty a mí me tiene Pensando cosas malas que me vienen a la mente Ella tiene Tiene todo lo que los hombres quieren Una teta y ese booty a mí me tiene Pensando cosas malas que me vienen a la mente Ella es una veterana Una teta y ese booty a mí me tiene Pensando cosas malas que me tiene Y ese booty a mí me tiene Y ese booty a mí me tiene Pensando cosas malas Abusadora 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 эн Abusadora Busadora Usadora painful ex Yo no te he dado cuenta que cuando salimos todo el mundo se quedó pegado. El combo del sex. Y ese culo al culo al yo quiero hackearle. Y ese culo al culo al parte por parte. Y ese culo al culo al yo quiero hackearle. Y ese culo al culo al parte por parte. En la cama se te pone de chapeas, de chapeas. En la cama se te pone de chapeas, de chapeas. En la cama se te pone de chapeas, de chapeas. En la cama se te pone de chapeas, de chapeas. Dale dura-dura-dura hasta que te diga basta Midia pote-pote-pote-pote pa' hacer un buen poti Midia pote-pote-pote, cula y ese culo Midia pote-pote-pote-pote, cula y ese culo Y ese culo está la madre Yante